Vamos a charlar ahora con Miguel Ángel Toma, que es ex titular, no de la AFISI, sino de la SIDE. Me parece que se ha sido la Miguel Ángel, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Siempre te llamamos cuando explotan estas cosas. Está bien. Era la SIDE en su momento, ¿no? Sí, era la SIDE. Ah, ya era la SIDE, mirá. Secretaría de Inteligencia. Eso mismo. En virtud de la ley 25.520. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué opinión tenés de lo que está pasando ahora? ¿Podés ayudarnos a entenderlo? ¿Qué se trata de agentes inorgánicos? ¿Qué hay dando vuelta ahí? No, acá hay toda una estructura ilegal y paralela de espionaje interno. Claro. Que se financiaba con fondos del Estado, obviamente, pero que no estaba en función de proteger intereses de la nación, digamos, frente a amenazas internas o externas, sino que estaba en función de utilizar esas estructuras paralelas financiadas por el Estado para proteger intereses del Estado para proteger intereses del gobierno o atacar a aquellos que el gobierno consideraba que le ponían a algún tipo. Ahora, ¿del gobierno, Miguel Ángel, o uno podría decir incluso del kirchnerismo? Porque también esto pudo haberse mantenido en esos cuatro años que el kirchnerismo no fue gobierno, ¿no? Sí. Y a ver, cuando hablo de gobierno me refiero concretamente al periodo que estaba en función, ¿no? Es el periodo del kirchnerismo, concretamente. Sí, sí, sí. De manera que, bueno, pero no es nuevo esto comienza hace mucho ya a partir de, diría yo, exactamente del año 2010. Ajá. O sea, esto no es reciente, no es solo reciente, sino que se ha continuado. Hay un origen hace ya casi 15 años que está claramente demostrado hasta en las asignaciones presupuestarias, ¿no? Ajá. Con analizar a dónde se derivan los fondos para la inteligencia, uno inmediatamente empieza a ver si están dirigidas a la inteligencia civil, controlada por el Congreso a través de la Comisión Bicameral, o está siendo derivada a otra estructura que se dedica al carpetazo, a interferir los teléfonos, bueno, hacer todas las acciones que hoy están poniéndose a la luz a través de la investigación judicial. Claro. Y en este caso, puntualmente, ¿ves esa estructura trabajando o es una cosa más rara, intermedia, que compraba Necho? ¿Qué vinculación tiene Sancheta? Por ejemplo, un Taylade, un Rodríguez, ¿son en algún punto ellos mismos agentes de una inteligencia ilegal? ¿O compran el trabajo que encargan de un espía ilegal? No sé si entiendo mucho. Sí, a ver, en cualquiera de los dos casos le den la orden de hacerlo a un agente, o compren o utilicen lo que hacen otros en función de ese interés, que en cualquiera de los dos casos estamos frente a un delito, ¿no? Eso, claro, claro. Esto es lo que hay que estar en el caso. En el caso concreto que estamos viendo, esto no es nuevo. El juez Martínez Di Giorgi, que es el que está investigando esto último, también tiene otra causa, que es muy interesante. Es la causa de los cuadernos. Cuando el juez Bonadio estaba investigando la causa de los cuadernos, allana la residencia particular de la actual vicepresidente Cristina Fernández en el Calafate. ¿Y qué encuentra en esa casa? Carpetas. Carpetas. A vos entre ellas. ¿Eh? A vos entre ellas, ¿o no? Exactamente, la mía entre otras, pero bueno, tenía de todo, a directivos de Clarín, transcripción de teleconferencias de los directivos de Telefónica, del Citibank, de Jaime Stiuso, de Carlos Reutemann, bueno, y la mía, por supuesto, con traducción de conversaciones mías, etc. ¿Qué hacían esas carpetas ahí absolutamente ilegales? Eran parte, eran parte de esa estructura ilegal y paralela que controlaba opositores o aquellos a los que supuestamente implicaban una amenaza, no para intereses de la nación, sino para los intereses del gobierno. Sí. En aquel momento, obviamente, de Gisnerín. Totalmente. En los dos casos estaría mal. ¿Esto tenía más que ver con lo de Trump, digamos, que le encontraron unas cajas que se había llevado de cuando era gobierno, o los informes eran actuales de mi tercera oposición? En el caso de Trump, él había retirado material secreto que no podía estar en su poder después que dejó la presidencia. Pero era legalmente secreto, acá es ilegalmente habido. Acá fue obtenido ilegalmente y en función, no de la actividad de inteligencia, sino en función de la actividad de espionaje interno. Esta es la diferencia que hay que hacer. Totalmente claro. Pero eran carpetas que, digo, esa maquinaria actuaba mientras ella había sido presidenta y tenía las carpetas ahí, o seguía actuando mientras estaba en la oposición. No, no, no. Esas carpetas fueron elaboradas en forma paralela durante el gobierno de Cristina Fernández. Esas carpetas fueron hechas por la estructura de inteligencia paralela que, en cabeza de Milani, que estaba fuera incluso del control de la comisión bicameral. Claro. No, no, pero quiero tratar de adivinar o de comprobar si esa estructura siguió trabajando para ella mientras no estuvieron en el Estado. Sí, sí, sí. Desde ya que siguió trabajando. No nos olvidemos que la estructura de... A ver, todo esto comienza en el 2010, como digo, a través del intento que tiene el gobierno de aquella época de que la estructura de inteligencia dejara de apoyar a Alberto Nisman en la investigación del atentado a la AMIA. ¿Por qué? Porque habían comenzado las negociaciones con el canciller de Irán que después terminaron en el famoso memorándum. Ahora, ¿qué pasaba? La estructura de inteligencia legal, por decreto de Menem en su momento y ratificada después por Néstor Kirchner, operaba en función de auxiliar a Alberto Nisman en la investigación. Como esto era contradictorio con el interés de generar este acuerdo con Irán, la estructura de inteligencia comienza a ser desmembrada y comienza a ser desfinanciada y comienza a financiarse, esto está en el presupuesto, no es una intención mía, yo lo he escrito en un artículo de una época en el diario Clarín, comienza a financiar la inteligencia militar en un país que no tiene hipótesis de conflicto, es una locura. Y después esto termina cuando directamente ya interviene en la Secretaría de Inteligencia que se niega a dejar de apoyar a Nisman en la investigación, interviene la AFI, o crea la AFI, le interviene con Parrilli y con Menem. ¿Y quiénes eran los que estaban trabajando en esa estructura intervenida ahora de la AFI? Personajes que vuelven a aparecer en la investigación judicial actual, como Rodolfo Taylades, por ejemplo, o Fernando Pocino. De manera que todo esto es la continuación de una estructura preexistente que, lejos de ser desmontada, continuó aún en el gobierno de Mauricio Macri. Claro. En paralelo. Ahí va, en el gobierno de Mauricio Macri, porque acá vamos en otro punto fundamental, a mi ver. En el gobierno de Mauricio Macri, pero no trabajando para él. No, 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 por supuesto. Claro, y esto es lo que... En paralelo. Después tuvimos a ellos en la oposición diciendo, en el gobierno de Mauricio Macri están espiando, claro, pero esos engranajes los movían ellos. Por supuesto, no solamente eso, Nico. A ver, la estructura central de defensa de Cristina Fernández frente a los hechos de corrupción de los que está acusada y condenada es el lofer. Bueno, es decir, intentan demostrar que es víctima de una persecución y de la utilización de estructuras ilegales de inteligencia en función de su contra. Cuando en realidad lo que empieza a mostrarse con esta investigación, que es al revés. Ella utilizaba, y sus adláteres, las estructuras de inteligencia para perseguir opositores. Como todo, pero así se manejan en todo, ¿viste? Y como comunicadores nos cuesta un montón aclarar eso, que lo que ellos están en realidad señalando en el otro es lo que hacen. Exactamente, tal cual, esa es la síntesis. Y bueno, esa estructura, digamos, ilegal, paralela, subterránea, sigue operando, sigue operando sistemáticamente y sigue operando. Pero, digamos, todo esto que se está poniendo en evidencia ahora a través de una investigación judicial, ya lo sabíamos. Sí, claro que sí. A través de lo que era el accionar de todos estos grupos, ¿no? Por ahí ahora tenemos mejor suerte por esto de que hay, corre por mi cuenta, por esto de que hay jueces implicados en la investigación. Es decir, siempre los han espiado, pero bueno, ahora llegaron a espiar a otros jueces de la corte, a manipular su teléfono. No, bueno, lo que ocurrió con Rosati, por ejemplo, con la cantidad de celulares sacados a su nombre. Obviamente se intentaba embarrarlos en cualquier tipo de operación. Y todo esto era en función de descalificar a la justicia que está juzgando a Cristina Fernández y a todos los hechos de corrupción. Lo que ha quedado de manifiesto es que esta estructura siempre, siempre operó en contra de una justicia que, obviamente, se intentaba neutralizar para mantener la justicia. Claro. Y mirá los lugares, porque no solo en contra de la justicia, de cualquiera. Los lugares en los cuales se encaramaron, vos me lo explicarás, pero son lugares desde los que pueden hacer mucho daño y obtener mucha información. Subdirector de la AFIP, por ejemplo, este tal Conu Rodríguez, antes presidente de TELAM. Si hacemos el sociograma, o lo que se llama el esquema de contactos en términos técnicos, vamos a encontrar que el sistema que habían desarrollado de espionaje ilegal y paralelo es impresionante. Y fundamentalmente que está financiado por fondos públicos. Esto es el otro dato. No es que son estructuras privadas que hacen inteligencia y que venden. No, 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 no. Pero además después usan... Es financiado por el Estado. Es algo así como lo que hacía la estructura durante la dictadura militar del terrorismo de Estado. Claro. Y usaba los fondos del Estado en virtud de acciones... Pero no solo los fondos del Estado. Los resortes del Estado para obtener información y para operar, porque los carpetazos ocurren a través de la estructura del Estado. Absolutamente. Te tiran los perros de la AFIP, por ejemplo. Entre otras cosas. No solamente eso. Otras peores. Todo lo que es, por ejemplo, el ingreso o el hackeo de los celulares o de los correos electrónicos o de las computadoras. El caso de Nisman es el caso paradigmático. Sí, yo creo que sí. Es decir, Nisman fue víctima de un asesinato en función de que estaba tocando intereses políticos contrarios a los gobiernos de la época. Que era evitar la impunidad de Irán en los atentados de la Embajada y de la AMIA. Sí. Entonces le costó la vida a Nisman. Obviamente, para semejante magnicidio, había que tener preparado toda una... estructura que generara las condiciones que hicieran posible que los dos sicarios entraran y lo mataran. Bueno, todo eso también tiene que ser en su momento investigado y sin duda está vinculado a este submundo del que estamos hablando. Sin duda, sin duda. Ahora, más allá de ser un delito, como bien nos quedó claro a partir de esta distinción que haces entre inteligencia y... ¿Qué sería? ¿Espionaje? ¿Espionaje? Esto es profundamente antidemocrático. ¿Cómo debe ser el servicio de la inteligencia estatal en una democracia? Porque esto se parece más a un autoritarismo. Te diría que a una dictadura, como bien decías. Sí. A ver, la función de la inteligencia está claramente definida en la ley 25.520, que fue una ley que hicimos en conjunto entre oficialismo y oposición en el año 2001 y que define a la inteligencia de la siguiente manera, Nico. Dice así, la inteligencia es la actividad indelegable del Estado por el cual se encuentran protegidos los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Esta es la función de la inteligencia. Ahora bien, cuando, en lugar de entender, o cuando se confunde Estado y gobierno... Bueno, eso. Y gobierno y partido, ni te cuento. Claro. Cuando se confunde Estado y gobierno, Max Weber, un gran pensador, filósofo y politólogo, hablaba claramente de la visión patrimonialista del Estado. Usamos mucho ese concepto acá. Y decía claramente que cuando se confunde Estado y gobierno, quien gobierna utiliza la estructura del Estado, no en función de los intereses de la nación, sino en función de sus propios intereses. Y esa es la definición clara de autoritarismo. Bueno, esto que estamos viendo es claramente eso. La utilización de las estructuras del Estado desnaturalizadas de su función esencial para ponerlas al servicio de los intereses circunstanciales de un gobierno corrupto. Así de simple. Después resulta que ellos son la democracia, ¿no es cierto? Sí, son la democracia y además se llenan la boca con que cualquier opción que esté en contra de ellos son el autoritarismo. Eso mismo. O peor aún, nos han educado en que la única dictadura posible es la que ya nunca va a volver a ser, que es la de él, Falcón Verde y los militares. Ahora hay otras maneras. Pero también hay dictaduras que no necesariamente están vestidas de verde. Es que en eso me parece que nos falta entrenamiento a los ciudadanos. Solo esperamos que un militar venga a hacerse del poder para decir que es autoritarismo. Y en realidad estamos dejando pasar dosis enormes de autoritarismo disfrazadas de democracia. Por eso es tan importante el debate cultural. Porque esto que estamos hablando precisamente es toda la manipulación que se hace a través de un relato falaz y mentiroso que tiende a subvertir el orden racional de las cosas. Clarísimo. Clarísimo. En un país normal, pretendidamente normal, hoy los diputados estarían votando la incompatibilidad moral de Taylade para permanecer en la Cámara, por ejemplo. No, sin duda, sin duda. Sin duda. Bueno, pero no solamente eso. Además, convengamos, Nico, que todo esto del juicio político a la Corte... Bueno, tremendo. ...es una gran mentira. Pero sí. Porque además no le van a dar los números para poder consagrar el juicio político. Tiene mayorías especiales para ser votada. No, pero sueñan con tener esa espada de Damocles sobre la cabeza de los jueces los próximos dos años, que es lo que dura el dictamen, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que es una amenaza endeble porque nunca, nunca va a poder ser concretada. De todos modos, sí constituyen un intento de invalidar desde el relato o de juzgar que se trata de una persecución a tal punto de que, bueno, está pendiente un juicio político. Eso mismo. Esa es la operación. Eso mismo. Y en el medio se llevaron puestos la institución de juicio político que cuando la necesitemos ya quedó totalmente desgastada y desdibujada, ¿no? Porque ese es otro. Sí. Como todo. Como todo. Con todas las instituciones de la República del kirchnerismo. Totalmente. No es novedor. Así es. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo por la charla. Un gusto, Nico. Un abrazo. Un saludo grandote es Miguel Ángel Toma, que es titular de la SI, en su momento Secretaría de Inteligencia, ahora AFI. Un saludo grandote es Miguel Ángel Toma, que es titular de la SI, en su momento Secretaría de